Te quiero yo y tú a mí, somos una familia feliz, con un fuerte abrazo y un beso me dirás, mi cariño es para ti. Te quiero yo y tú a mí, nuestra amistad es lo mejor, con un fuerte abrazo y un beso te diré, mi cariño yo te doy. Te quiero yo y tú a mí, somos una familia feliz, con un fuerte abrazo y un beso me dirás, mi cariño es para ti. Te quiero yo y tú a mí, nuestra amistad es lo mejor, con un fuerte abrazo y un beso te diré, mi cariño yo te doy. Hasta luego Barney, mi cariño es para ti. Te quiero yo y tú a mí, nuestra amistad es lo mejor, con un fuerte abrazo y un beso te diré, mi cariño yo te doy. Hasta luego Barney, mi cariño sonidos, un beso te diré, mi cariño es para ti. Te quiero yo y tú a mí Somos una familia feliz Con un fuerte abrazo y un beso me dirás Mi cariño es para ti Te quiero yo y tú a mí Nuestra amistad es lo mejor Con un fuerte abrazo y un beso te diré Mi cariño yo